Tengo muchas ganas de que sepas lo que siento, muchas emociones por compartir Que me hacen mover los brazos, que me hacen mover las piernas y la cabeza sacudir Vamos juntos a bailar y canta mi canción Pochi, 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 te va a hacer divertir, pochi, 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 la alegría llegó Pochi, 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 canta y baila con vos, la vas a pasar genial Quiero contarte mis aventuras, quiero que tu risa llene todo mi corazón Saltar con mucha energía, aplaudir con alegría, darte un lindo abrazo de amor Vamos juntos a bailar y canta mi canción Pochi, 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 te va a hacer divertir, pochi, 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 la alegría llegó Pochi, 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 canta y baila con vos, la vas a pasar genial Pochi, 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 te va a hacer divertir, pochi, 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 la alegría llegó Pochi, 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 canta y baila con vos, la vas a pasar genial Pochi, 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 la vas a pasar genial